La actriz, cantante, directora y docente argentina Cristina Banegas celebró en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad de Buenos Aires sus 45 años haciendo teatro. Celebrar siempre es algo realmente hermoso y celebrar el paso del tiempo en el teatro es más hermoso todavía. Así que bueno, estoy muy contenta realmente. Estoy haciendo desde febrero aquí el monólogo de Molly Bloom, de James Joyce y vamos a estar un mes más hasta finales de noviembre, los sábados y domingos a las 20 y 30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Realmente fue muy conmovedor, muy entrañable hacer esa madre, esa abuela de infancia clandestina porque significa algo verdaderamente muy conmovedor para todos los argentinos, no solo para mí. Y bueno, estoy muy contenta de que haya sido preseleccionada para el Oscar y que estemos ahí en carrera. La celebración de 45 años de Cristina Vanegas haciendo teatro, ¿no? Es un gran acontecimiento y una gran celebración también para el teatro nacional, ¿no? Por lo que representa la figura, su calidad, su excelencia, tanto en el teatro como en el cine, en televisión, ¿no? Ha trabajado siempre de manera profunda entregando su vida, su oficio, ¿no? Colocando en el cuerpo las imágenes, los relatos, la poesía. Así que es una de las figuras estelares fundamentales del teatro argentino y para nosotros eso significa muchísimo. Cristina es una persona que siempre está muy joven y para mí siempre está muy joven siempre que la veo actuar, sobre todo eso, trasciende un poco el tiempo. Entonces pensar que hace tanto tiempo que ella actúa y que dirige y que enseña teatro y que tiene una relación de tanto, sí, de tanta intensidad durante tanto tiempo es admirable. Ella es como una especie de samurái. La actuación que produce cierta, primero produce alegría, produce contagio, produce entusiasmo y esperanza y ahí hay un signo que parece ampliar los límites de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. Entonces ella es responsable, como una cantidad enorme de actores y de actrices, de afirmar esa posibilidad en nosotros, ¿no? Yo creo que seguir una gran actriz es estar en contacto con uno de los tesoros más increíbles que tiene el teatro argentino, ¿no? Nosotros los historiadores, digamos, tenemos una enorme conciencia respecto del valor que tienen los actores, ¿no? ¿Qué sería la historia del teatro argentino sin Pablo Podestá, sin Tita Merelo, sin Olmedo, sin Cristina Banega, ¿no? Así que es una fiesta estar acá y a la vez, bueno, es el recuerdo de esas grandes cosas que le vimos hacer, ¿no? El padre, los invertidos, la señora Macbeth, Medea, Molly Bloom. O sea, un capítulo maravilloso dentro de la historia del Teatro Nacional. Increíble. El motivo, en realidad, que a mí me daba ganas de homenajearla es porque, más allá de que sea una actriz con mucho talento y mucho compromiso, no esperaba realmente que hiciera Molly Bloom. Inclusive pensaba que no iba a salir Molly Bloom, pensaba que iba a ser un fracaso. Las dos pensábamos eso, no sé lo que va a decir ella hoy porque su cumpleaños, pero es real. Lloramos, nos peleamos y pensamos, ¿para qué hacemos esto? Lo que me decía, ¿sí o no? Bien. Pero uno de los motivos que a mí me conmovió y por eso vengo a manejarla es por el acto de resistencia que hizo Cristina al aceptar ser dirigida por alguien que no es directora, que ni siquiera es actriz, que es música, que no vende discos, que no iba a llenar, que nunca lo había hecho, que no sabía cómo hacerlo, que no la dejé actuar, que pobrecita se quedó parada descalza, que le hice leer una partitura muy rápido y que aún así hizo teatro. Entonces eso es un acto milagroso que no cualquier actriz se atreve a hacer y es por eso que yo estoy acá y ese es mi ramo de flores. Gracias. 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 Gracias.